Hola a todos, buenas noches Voy a poner audífonos Creo que se escucha mejor El sonido Si me ayudan ahí con Una manito para arriba ¿Me están escuchando bien? Porfa Hola a todos, hola Sergio Tania, Julio, ¿cómo están? Hoy como siempre tenemos nuestra cita con la lectura Nuestra cita con los grandes libros Las grandes historias empresariales Que han marcado, pues han marcado mucho mi vida realmente Y sin duda la vida de miles y miles y miles de personas La semana pasada estuvimos hablando de la historia de Amazon De Jeff Bezos Cómo Jeff Bezos logró convertir a Amazon en el gigante del comercio electrónico que es hoy Y hoy vamos a hablar de la historia de este señor Phil Knight, fundador de Nike A petición de ustedes Hice una encuesta de Qué historia querían tener este domingo Si la historia de Nike o la historia de Airbnb Y bueno A petición de todos Escogimos Nike Entonces ya vamos a esperar unos 30 segunditos A que se termine de conectar la gente Y empezamos ¿Me están escuchando bien? ¿Se escucha bien el sonido? Bueno, muy bien, excelente Ya vamos a arrancar Es una historia realmente apasionante La historia de Nike Una de las marcas más queridas y reconocidas del mundo Y esta historia de Phil Knight De hecho, cuando el libro salió en el 2016 No sé si ustedes saben Pero todos los años Bill Gates, el fundador de Microsoft Publica una lista como de los mejores libros que leyó ese año Y de hecho en el 2016 Este libro Shoe Dog o Nunca te pares De Phil Knight Estaba en el tope de la lista En el tope de la lista de De Bill Gates Así que si no han leído el libro Bueno, hoy vamos a hablar de él Pero igual se lo recomiendo a todos Porque es una historia realmente fascinante La historia de Phil Knight Y La historia de creación del emporio Nike Bueno Diez segunditos más Y arrancamos Manuel pregunta Si dejo guardado el live Si, lo dejo guardado El de Amazon quedó guardado Por ahí lo pueden ver en la cuenta de Instagram Y si, los estoy dejando guardados al final Para que lo puedan ver en diferido A los que se lo pierdan O los que se lo quieran repetir O recomendárselo a alguien Adelante, bienvenido Como siempre les he dicho La lectura para mí Ha tenido una gran influencia en mi vida Y es un gran hábito Que yo creo que todos deberíamos copiar Porque es a través de los libros Que uno conoce La vida de estos grandes personajes Obviamente Pues A no ser de que uno sea un privilegiado en la vida Es muy difícil uno poder tener acceso A este tipo de personas Y la única manera de tener acceso Y de conocer su vida Y conocer sus secretos empresariales Pues es a través de la lectura Entonces yo paso muchas horas de mi vida Tratando de entender Qué es lo que han hecho Los grandes emprendedores Los grandes empresarios del mundo Y por supuesto Tratar de copiar Muchas de sus estrategias Tomar nota Tratar de entender Cómo es que piensan Cómo es que piensan Qué hacen Con quién trabajan En qué invierten Y de esa manera Pues Obviamente Copiar esas mejores estrategias Bueno Muy bien Arranquemos Porque tenemos mucho de qué hablar esta noche Nunca te pares Esta es la autobiografía Porque la escribió él De Phil Knight El fundador de Nike Y hablemos un poquito de Phil Knight ¿Quién era Phil Knight? Digamos Phil Knight Nació en Oregon Como él mismo lo decía En Portland, Oregon En aquella ciudad del mundo Donde nunca había pasado Nada interesante Nunca se había construido Nada chévere Ni nada grande Y Phil Knight Nació en Oregon Y estudió En la Universidad de Oregon Digamos Nació en una familia De clase media Educada Una familia No millonaria Ni mucho menos Pero una familia Que le podía dar a Phil Knight Una buena educación Y su padre Pues siempre había tenido Como esta obsesión Por Porque su hijo Pues fuera a grandes universidades Trabajara en grandes compañías Y pues con gran esfuerzo Lo enviaron a la Universidad de Oregon Phil Knight Era un gran atleta Digamos En sus propias palabras Él dice No era un atleta sobresaliente Pero eso le permitió Llegar al equipo De carrera De la Universidad de Oregon Phil Knight Era un corredor De la Universidad de Oregon Y allá conoció Tuvo la fortuna De entrenar Con su coach Y futuro socio Bill Bowerman Y Bill Bowerman Era Era en ese entonces Pues una estrella Del atletismo mundial Bill Bowerman Era el coach De los grandes Atletas A nivel mundial Digamos Era coach De muchos atletas Olímpicos Y Phil Knight Y Phil Knight Pues tuvo la fortuna De haber Estado en el equipo De Oregon De carrera Con su Con su entrenador Bill Bowerman Digamos El curso Sus estudios En periodismo Posteriormente Se va a hacer Una maestría En administración De empresas En la Universidad De Stanford Una de las mejores Escuelas de negocios De todo el país Y estando En la Universidad De Stanford En el último Semestre de universidad Tuvo una clase De emprendimiento Estamos hablando Del año 1960 Más o menos Tuvo una clase De emprendimiento En la universidad Y en esa clase El trabajo Los ponían a hacer Un trabajo final Sobre una idea De negocio Y Phil Knight Que era corredor Que era apasionado Por el deporte Empezó a estudiar La industria Del calzado En Estados Unidos Y empezó a estudiar Cómo en Japón Habían unos grandes Productores de calzado Y cómo esa industria De calzado Digamos No como lo conocemos Hoy en día Sino en ese momento De calzado Para deportistas Japón era como Un gran hub De producción De calzado Para deportistas Y él veía En Estados Unidos Pues un mercado Netamente Potencial Y gigante Sobre eso Es que Phil Knight Hace su trabajo De grado Para esa clase De emprendimiento Y se le convierte Como una obsesión Realmente En ese momento Pues nadie le para Muchas bolas Saca una buena nota En su trabajo Pero pues Ahí queda todo Y Él sale De la universidad Regresa A su natal Oregon A su natal Portland Oregon Y bueno Su padre le dice Bueno papá Ahora sí es tiempo De ponerse serio A buscar trabajo En una empresa Y Phil Knight Le dice Padre es que Tengo una idea Este tema De los zapatos Yo quiero viajar A Japón Quiero conocer Estas fábricas Tengo como esta idea De negocio Y el papá le dice Pues hermano Yo no trabajé Toda la vida Y usted no fue A la universidad De Stanford Y usted no fue A la universidad De Oregon Para ponerse A vender zapatos Ponete serio Y búscate Un trabajo Decente En una gran compañía En una gran multinacional Entonces Phil Knight Le dice Bueno Yo Listo Yo busco un trabajo En una gran compañía Pero yo quiero irme A recorrer el mundo Phil Knight Decía Estar Pensemos en la época En la que vivía Phil Knight 1960 Pura época De contrarrevolución Época del hipismo Época de Del anti Digamos Anti imperio Anti establecimiento Todos los jóvenes Revelándose Contra todo Y Phil Knight Decía Yo soy un tipo Demasiado aburrido Yo no me he revelado Contra absolutamente nada Y como con ese deseo De revelarse Contra algo Toma la decisión Le dice a un amigo Oiga ¿Por qué no nos vamos A viajar por el mundo? Vámonos a Japón Que yo tengo esta idea De conocer estas fábricas De zapatillas En Japón Y le dice a un amigo Pues que se vayan A viajar por el mundo Y en efecto Pues compran un tiquete Y arrancan a viajar Paran en Hawái En la parada en Hawái El amigo conoce una novia Y le dice No papá Yo no lo acompaño más Yo aquí me quedo Con esta mujer Y el tipo Le toca arrancar Solo para Japón Entonces se va A Phil Knight Pues solo para Japón Con un par de pesos En el bolsillo Mochilero Estudiante Recién graduado Sin haber podido Conseguir su primer salario Absolutamente nada Con un préstamo Que le da a su papá Y aterriza en Tokio Y desde el primer momento Queda como fascinado Con la cultura japonesa Y con la ciudad de Tokio Y ahí conoce Pues a unos americanos Que estaban viviendo en Japón Y les cuenta Toda esta idea De los zapatos Y les dice Oiga quiero Conocer Una fábrica de zapatos Que se llama Onitsuka Onitsuka Eran los que producían Los zapatos De la marca Tiger Y pues Phil vivía Obsesionado Con esta marca Tiger Y quería traerla A Estados Unidos Y los tipos le dicen Si claro Onitsuka Queda en el sur de Japón En Kobe Viaje al sur de Japón Y vaya y conózcalos Entonces el tipo Se va al sur de Japón Solo Con una mochilita Él había empacado Un vestido Y una corbata Y pide una cita En Onitsuka Se la dan Y bueno Lo curioso es que le dicen Pues el tipo expone Lo que había expuesto En su trabajo De maestría El mercado Estados Unidos Como este mercado Tenía un gran potencial Como las zapatillas Tiger Venían creciendo De manera acelerada Y que en el mundo De los deportes Tiger podía ser un ícono A nivel A nivel Estados Unidos Digamos en todo el país Y le propone A Onitsuka Ser el subdistribuidor De las zapatillas Tiger En Estados Unidos Y entonces Pues ahí Los japoneses Le dicen Bueno perfecto Y como se llama Su empresa Y el tipo Pues traga saliva Y dice Mi empresa Se llama Blue Ribbon Yo trabajo Para Blue Ribbon Y pues de donde Salió ese nombre De Blue Ribbon El tipo empezó Rápidamente En su cabeza A decir Y Blue Ribbon Eran como unos Pues unos cauchitos azules Que le daban A las personas Que ganaban carreras Cuando él estaba En la universidad Y él coleccionaba Pues estos Estos Ribbons azules Se le vino a la cabeza Ese nombre Esos Blue Ribbons Y dijo No yo trabajo Para Blue Ribbon Y desde Blue Ribbon Le podemos ayudar A expandir su marca En Estados Unidos Sale de las oficinas De Onitsuka Le escribe al papá Un telegrama Aquí pues no había E-mail No había correo electrónico Esto es 1960 No hay internet Pensemos que solo El 90% De la gente En Estados Unidos Cuéntale en el libro No había montado En avión O sea es una época Tratémonos de transportar A 1960 Este tipo saliendo De las oficinas De Onitsuka Ya escribiéndole Al papá Diciéndole Consigne a la cuenta De Onitsuka 50 dólares Que me van a mandar Unas muestras Entonces bueno Le pide unas muestras A Onitsuka Y sale de Japón Y dice No yo de todas maneras Quiero salir a conocer el mundo Va a Egipto Va a la India Va a Calcuta Va a los Himalayas Después pasa por Italia Pasa por Grecia Parado al frente Del Pantenón Ve la grandiosa Atenea Ese monumento La diosa Atenea Que en su mano Tiene una figurita Que es la diosa De la victoria Que se llamaba Nike O Nike Y pues el que ha Impresionado Realmente Él dice Que de su viaje Lo que más le impactó Lo que más le impactó Fue su paso por Grecia Bueno Regresa de su viaje Por todo el mundo De andar solo Por el mundo Durante casi un año Regresa a su casa Y lo primero Y lo primero que le dice Al papá es Llegaron las muestras De Onitsuka Y bueno Nada que llegaban Esas muestras Pasó un mes Pasaron dos meses El tipo dijo Pues totalmente Desilusionado Dice pues nada Me tocó buscar trabajo Y empieza a trabajar Como contador En una compañía En Oregon Un trabajo Pues supremamente aburrido Él seguía Como con las ganas De montar esta empresa De zapatos Y a los cuatro meses Cuatro meses después Le llegan las muestras De los Tiger A su casa Y el tipo Supremamente emocionado Lo primero que hace Es mandarle Un par de zapatos Tiger A su ex entrenador Bill Bowerman Y le dice Cuéntame que opinas De estas zapatillas De atletismo Porque este es el negocio Que tengo en mente Bill Bowerman Aparte de ser Una leyenda Digamos Una persona muy reconocida En el mundo del atletismo Era un tipo Supremamente curioso Era un inventor Él a su vez Le encantaba jugar Con los Era también Un obsesionado Con los zapatos De hecho El término Shoe Dog Como se llama El libro en inglés Un Shoe Dog Es alguien Que es obsesivo Por los zapatos Así se llama El libro en inglés No sé por qué Pues no sé por qué La traducción Nunca te pares Aunque tiene mucho Que ver con 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 la naturaleza Phil Knight Un tipo que nunca Paraba de hacer las cosas Pero bueno Le manda estas zapatillas A Bill Bowerman Y Bowerman dice Oiga Están divinas Están espectaculares ¿Qué opina? Si nos asociamos Le dice Bill Bowerman A Phil Knight Y Phil Knight Pues queda perplejo Dice Una leyenda Del mundo del atletismo Me está diciendo Que quiere asociarse Conmigo Pues bienvenido Bienvenida A esa sociedad Él tenía A Bill Bowerman Como En este pedestal No solo lo admiraba Por haber sido Un gran coach En su universidad De Oregon Sino porque Por su creatividad Y por su ingenio Y porque Bill Bowerman Era además Un artista Era un tipo Que le gustaba Siempre estar Creando E inventando Cosas Sobre todo Alrededor de las zapatillas De sus corredores Entonces Pues arranca Esta sociedad Empiezan Esta sociedad Con Bill Bowerman Y pues Lo primero Que hace Phil Knight Es decirle Al papá Padre Pues necesito Un préstamo Para pedir Para hacer El primer pedido Primer pedido Creo que fueron Por 3 mil dólares Un pedido De zapatos Llamó a un Itsuka Listo Venga Me gustaron Las muestras Mándeme 3 mil dólares En zapatos Y nuevamente Pues imagínense En esta época Se demoran Meses En llegar Esos 3 mil dólares En zapatos Finalmente Llega Como esa primera Tanda De zapatos Si Y arrancan A vender Esas zapatillas Digamos Empieza Él Él se convierte En vendedor Él odiaba Vender Phil Knight Odiaba vender Era una persona Supremamente tímida Pero Era como Su pasión Que esta empresa Saliera adelante Como poderle Demostrar a su padre Que si se podía Y tenía como Esa obsesión Con el deporte También Y le encantaba Lo que hacía Entonces al final Pues Se convirtió Como ese primer Vendedor nato Pero además Contrata como Al primer vendedor De la compañía Un amigo Un 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 ex Compañero Del de la universidad De apellido Johnson Y Johnson Era un tipo Muy curioso Porque Johnson Fue el primer Vendedor De Nike Y Johnson Era un tipo Intensísimo Le escribía Telegramas A Phil Knight Prácticamente Todos los días Le decía Lo que estaba mal Lo que estaba bien Los reportes De ventas Lo que quería Lo que él soñaba Para Nike Digamos El tipo Se obsesionó También con Nike Al principio La empresa No se llamaba Nike Sino Blue Ribbon Se obsesionó Con Blue Ribbon Y con Tiger Y todos los días Le mandaba cartas A Phil Knight Y Phil Knight Decía Que huevón Tan intenso No para de escribirme Pero bueno Al menos Le gusta lo que hace Y le estoy pagando Por comisión No le pago salario Y nada Entonces pues Al final Pues era como Un gana-gana Para la empresa Y Phil Knight Nunca Johnson Le mandaba cartas Casi a diario Y Phil Knight Nunca se la respondía ¿Sí? Hasta que un día Johnson le mandó Una carta Diciendo como Oiga Tuve un accidente De carro Se me abrió Se me abrió El cráneo Pero tranquilo Que estoy despachando Desde el hospital Y las ventas Van bien Y entonces En ese momento Phil Knight Dice Este huevón Está loco O sea Tiene una obsesión Con esta compañía Que ni siquiera Yo entiendo Pero Johnson Era una persona Supremamente comprometida Con su trabajo Con la marca Con Tiger Con Onitsuka Etcétera Entonces Las ventas Empiezan a despegar En ese momento Empieza Phil Knight A oír rumores De que habían O De que Onitsuka Pues como ve Que el mercado Empieza a crecer En Estados Unidos Empieza a buscar Otros subdistribidores Entonces Phil Knight Pues llama A su gente En Japón Y les dice Oiga ¿Qué está pasando Si yo soy El distribuidor En Estados Unidos? Y Onitsuka Le di Onitsuka Que además Era el dueño Fundador De la compañía Japonesa Le dice Mire Usted encárguese De la costa Oeste De Estados Unidos Que en el este Tenemos otro Representante De ventas Porque Estados Unidos Es demasiado grande Y usted claramente No tiene la capacidad Para atender Ese mercado Onitsuka Rápidamente Se dio cuenta Del potencial Que tenía Estados Unidos Como mercado ¿Sí? Pero Phil Knight Pues no tenía Esa capacidad Económica Y aquí es donde Empieza la pelea Phil Knight Con el financiamiento De la compañía Ningún banco Le abría las puertas En ese momento En Oregon Solo habían dos bancos Y fue a través De un banco Que consiguió Un crédito Muy pequeño Pero él vivía De pelea Con ese banco Porque el banco Siempre veía Los números De Blue Ribbon Y Blue Ribbon Lo único que tenía Era deudas Con ese banco Pérdidas Y pues sí Venía creciendo Aceleradamente En ventas Pero no lograba Mostrar Como esa rentabilidad Y piensen Que en esta época Pues no había Venture Capital De nada Que Silicon Valley Las formas De financiación Se limitaban Prácticamente A dos A dos bancos Que tenía Oregon Y punto Esas eran las únicas Formas de financiación De Blue Ribbon Sin embargo Aún así Pues el tipo Se las ingenia Para salir adelante Para seguir vendiendo Pero Onitsuka Onitsuka Se da cuenta Pues del crecimiento Exponencial Que está teniendo Blue Ribbon Y dice Nosotros necesitamos Crecer aceleradamente Y poco a poco En un plan Un poco medio Si se quiere Si se quiere Siniestro Pues no Siniestro Simplemente Pues ellos Pensando En la En la salud De su compañía También Y pensando En sus intereses Empiezan A espaldas De Phil Knight Y de Blue Ribbon A buscar Nuevos distribuidores Pero Phil Knight Tenía una especie De espía En Japón Dentro de Onitsuka Que le tiraba Todas estas noticias Y le dijo Ojo Que lo van a sacar Ojo Que están buscando Nuevos Subdistribidores Quieren un Subdistribidor Más grande Con más capacidad Económica Con más capacidad De crecimiento Y para Phil Knight Que había Cerrado un contrato De tres años Con Onitsuka Fue como una Puñalada Trapera Como se dice Coloquialmente Fue como una Puñalada En la espalda Pero en ese momento Él dice Yo de todas maneras Dependo Dependo 100% De Tiger Y de Onitsuka Pero dice Bueno Empieza como A pensar En qué hacer Porque en ese momento Pues Las zapatillas Tiger Con un diseño Que se había inventado Su socio Bill Bowerman Estaban teniendo Un éxito Tremendo Inclusive En los Juegos Olímpicos Que se disputaron En México En el 68 Ellos salen Salen Con una nueva Marca De zapatillas Al principio Las llamaron Las zapatillas Azteca Pero Adidas Los demanda Por el nombre Porque supuestamente Adidas Ya tenía ese nombre Azteca Gold En el En el portafolio Y Adidas Los demanda Le empieza a sentir Un odio Visceral Por Adidas Obviamente Adidas Era un monstruo De compañía Blue Ribbon Era nada Pero Blue Ribbon Poco a poco Empezaba a sonar En el mercado Y Bill Bowerman Se había inventado Con esta zapatilla Muy especial Para esos Juegos Olímpicos De México Y cuando los demandaron Con el nombre De azteca De la zapatilla Bill Bowerman Le dice a Phil Knight Oiga Huevón ¿Cómo es que se llama Zeman? Ese español Que le dio en la jeta A los aztecas Y los volvió nada Y Phil Knight Le dice No Se llamaba Hernán Cortés Entonces Listo Entonces pongámosle A la zapatilla Cortés Porque esta zapatilla Le va a dar en la jeta A todas esas aztecas De Adidas Entonces así es como Nace esta nueva Zapatilla azteca Inventada por Bill Bowerman Y esa tiene un éxito Impresionante En el mercado Muchos equipos De atletismo Empiezan a adoptar Esta nueva Zapatilla Cortés Y ahí es cuando Onitsuka Pues prende las alarmas Y dice El mercado Es muy Muy grande Pero Mándan a un representante De la De la compañía A Estados Unidos Y El representante Pues De entrada Empezó a chocar Con Phil Knight Y le dijo No Estas ventas Son totalmente Decepcionantes Estados Unidos Es un mercado Gigante Y usted apenas Está doblando Sus ventas Todos los años Nosotros necesitamos Que ser Diez veces En este país Empezaron a tener Como su Su roce Y en esas reuniones Phil Knight Se da cuenta De lo que estaba Planeando Onitsuka Y era literalmente Sacarlos De taquito Buscar un nuevo Distribuidor más grande Y ver la forma De salir de ese Contrato Porque un día En una comida El japonés Le dice a Phil Knight ¿Por qué no nos Vende su empresa? Y Phil Knight Dice Sobre mi cadáver Sería como vender Un hijo ¿Sí? Y sobre mi cadáver Voy a vender Mi compañía Entonces Nada Ya se dan cuenta De lo que estaba Planeando Onitsuka Y Phil Knight En ese momento Reúne a su equipo Su equipo Era Johnson El intenso De las cartas Otro amigo De él Que manejaba Las operaciones Y en ese momento Su esposa Bueno No les conté La historia De la esposa Phil Knight Empieza a trabajar Empezó a trabajar En PricewaterhouseCoopers La empresa Digamos De consultoría Y auditoría Contable Él empezó De contador En Pricewaterhouse Porque llegó Un momento Donde Blue Ribbon Pues estaba reventado Y él decía Necesito un trabajo De tiempo completo Y con mi salario Yo inyectarle Capital a Blue Ribbon Para que Blue Ribbon Salga adelante ¿Sí? Entonces Phil Knight Era una persona Que trabajaba De contador En PricewaterhouseCoopers En el día Y salía De su oficina A las 6 de la tarde A irse a la oficina De Blue Ribbon En la noche Y de ahí Pasaba prácticamente Derecho Dormía Una o dos horas Al día Que se yo En estas etapas Tempranas Y todo su salario Se lo metía Se lo metía Pues a Blue Ribbon ¿Sí? Para el crecimiento De la compañía Y ya después Llega un momento Donde dijo No Yo ya no necesito Un trabajo De tiempo completo Necesito un trabajo Sí Que me dé un ingreso Estable Para seguir adelante Y ahí es cuando Empieza a trabajar En la Universidad Estatal De Oregon Como profesor Y en la primera clase De contabilidad Se sienta una mujer Espectacular En la primera fila ¿Sí? Y esa mujer Termina convirtiéndose En su esposa Y posteriormente En una de las primeras Empleadas De Blue Ribbon Esa es la historia Como de amor De Phil Knight Que había sido Un tipo Tronquísimo Para las mujeres Supremamente Tímido Supremamente Penoso Pero termina Casándose Con una mujer Espectacular Inteligentísima La mejor De su clase De contabilidad Y él era pues El profesor De esta mujer En la Universidad Estatal De Oregon Bueno Volviendo al cuento Onitsuka En efecto Entonces ahí es cuando Empiezan a pensar A producir Sus propios zapatos Porque Phil Knight Decía Necesitos Comprar tiempo Mientras que le digo Que no a Onitsuka Necesitos Comprar tiempo Y empezar a producir Nuestros propios zapatos Y ahí es cuando Entra a la historia De Nike Y a la historia De Phil Knight Una persona Supremamente Importante En la historia De la compañía Que es el señor Tom Sumeraji Otro japonés Que era empleado De una empresa De trading Japonesa Llamada Nisho Iwai Y Nisho Creía En Blue Ribbon Creía en su crecimiento Querían apoyarlos Y Además Habían tenido Roces También Con Onitsuka Porque cuando Esta empresa japonesa Nisho Iwai Fue donde Onitsuka Decir Venga Apoyemos Yo quiero apoyar Y yo quiero financiar El crecimiento De Blue Ribbon En Estados Unidos Onitsuka No es el único Le voy a conseguir Nuevas fábricas Para que usted Empiece a producir Su propia marca Entonces Phil Knight Paralelo a eso Empieza a producir Se reúne con Estas fábricas De Japón Y la fábrica De Japón Le dice Bueno listo Yo le hago Unas muestras Y yo le hago Unas zapatillas Dígame el nombre De su empresa No El nombre De su marca No pues yo no tengo Marca Bueno necesitamos El nombre De su marca De aquí a una semana Y la historia Del nombre Nike Es chistosa Porque estaban Reunidos Todo el equipo Directivo Y Phil Knight Propuso un nombre Malísimo A nadie Del equipo Le gustó Habían otros Nombres Sobre la mesa Y un día Cualquiera Llaman Johnson Este intenso Que mandaba las cartas Y le dice a Phil Knight Tengo el nombre De la empresa Y me lo soñé anoche Se apareció Ese nombre En mis sueños Entonces Phil Knight Le dice Otra vez este weón Con sus cuentos Y Johnson Le dice El nombre De la empresa Es Nike La diosa De la victoria Entonces en ese momento Phil Knight Como que se le vienen A su memoria Todos esos viajes Por Grecia Y el Panthenon Y Atenea Y la diosa De la victoria Y dice Juepucha Me encanta Ese nombre Llama a la empresa De Japón A las nuevas fábricas De Japón Y les dice La marca Se llama Nike Y en ese momento Estaba dando clases En la universidad Y conoce Un par de artistas Y a una de ellas Le dice Venga Venga mijo Usted sabe Como que diseñar Es que necesitamos Un logo Alguna cosa Para una marca De zapatos Que estamos creando Y la vieja Empieza a crear Les manda Un par de opciones De logo Al principio A ninguno Les gusta El logo Y después Esta niña Artista De la universidad Estatal De Oregon Sale con La ingeniosa idea Del chulito De Nike Lo que llaman Como el swoosh El swoosh Ese chulo De Nike Se lo inventó Una estudiante De arte O de diseño Industrial De la universidad Y por ese logo Le pagaron Un cheque De 35 dólares El logo De Nike Como dato curioso Le costó A Phil Knight 35 dólares Entonces Mandan el logo A Japón El swoosh Y mandan La marca Nike Y esta empresa Japonesa Le manda Como sus primeros Modelos De zapatos Nike Zapatillas Nike Y pues Con estas zapatillas Salen En una feria En Chicago Y recuerda Phil Knight En su libro Esa feria De Chicago Que es una feria Importantísima De todos los artículos Deportivos Donde muchas marcas Estaban presentes Entre ellas Tiger Con Onitsuka Y Phil Knight Pretendía Lanzar Su nueva marca Nike Y los zapatos Les llegan Como dos días Antes de la feria Y los tipos Abren las cajas Y era un zapato Espantoso Era un zapato Horrible Mal hecho Mala calidad Pero pues ya Tenían el stand En la feria De Chicago Y dijeron pues Y Phil Knight Lo reúne a todos Y les dice Mire Este zapato Está horrible Pero si vendemos Esta Porquería De zapato Quiere decir Que lo único Que tenemos Es ganancia De aquí en adelante Si mejoramos El zapato Y mejoramos La calidad Nike Va a ser Una locura Porque si Logramos Nosotros Venderle Estos zapatos A algunos Subdistribuidores En Estados Unidos Quiere decir Que aquí hay Algo Que se está Gestando Y algo grande Y de esa manera También podemos Olvidarnos De Onitsuka Y de la marca Tiger Y en efecto En esta feria Donde pues Estaba Adidas Estaba Converse Estaba Fila Todas las marcas Y pues Blue Ribbon Era un cuchitril Allá Por allá En la esquina Chiquitico Con sus zapatos Tiger Y sacaron Por ahí Los zapatos Nike Para sorpresa De todo el mundo Vendieron Bastante Zapatos Nike Que eran Un zapato Horrible Que había llegado Pues en unas cajas Color naranja De Japón Pero bueno En ese momento Los tenis Eran blancos Y negros Y punto Estos tipos Se inventaron Empezaron a innovar Con los colores Y demás Y para sorpresa Ellos Vendieron Un zapato Nike Como loco A todas Estas Se encuentran Se encuentran Con Onitsuka Obviamente En la feria Y el representante De Onitsuka Les dice Hey huevones Ustedes que están Haciendo Vendiendo Nike En este stand Y Phil Knight Le dice Pues viejo Ya sabemos Lo que usted Está haciendo También A espaldas Nuestras Si usted Nos quiere Sacar Entonces ¿Cómo es la cosa? Al fin Vamos a ser Subdistribidores De Tiger En Estados Unidos O si no Díganos Porque ya tenemos Una nueva zapatilla En el mercado Entonces Ahí sí Pues este es El choque máximo Con la gente De Onitsuka Y se viene Una pelea De 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 Tinte legal Una demanda De Onitsuka Hacia Nike Y de Nike A Onitsuka Por incumplimiento Del contrato Onitsuka Decía Que Blue Ribbon No podía Vender otra Zapatilla Distinta A Tiger Y Blue Ribbon Por su parte Alegaba Que Onitsuka Estaba Jugando Toda una trama Sucia Para incumplir El contrato Y darle La subdistribución A otros Competidores Para hacer La historia Corta Phil Knight Y sus abogados Ganan la pelea Con Onitsuka Onitsuka Le tiene que pagar A Phil Knight Esta demanda Y ahí es cuando Nace realmente La compañía Que hoy conocemos Como Nike Se olvidan Los zapatos Tiger Se olvidan De todo Y nace Nike Pero tienen que Empezar a construir Todo prácticamente Desde cero Porque en este momento Pues Tiger Era una marca Supremamente Posicionada En Estados Unidos Pero pues Nike No la conocía Nadie Pero se vuelve Ya un tema Prácticamente Literal Como el hijo De Phil Knight Donde dice Si o si Y aquí es donde Viene la analogía De nunca te pares Phil Knight Que era corredor Él dice Nosotros los corredores Cuando salimos A correr Arrancamos a correr Y ni siquiera sabemos Por qué estamos corriendo Porque correr Es doloroso Porque correr A veces es cansón Pero lo único Que uno sabe Cuando uno es corredor Dice Phil Knight Es que uno Nunca puede parar Por eso un poco El libro se llama Nunca te pares Él dice Pase lo que pase Nunca puedo parar Todas estas Había nacido Ya el primer hijo De Phil Knight La empresa No tenía un peso Cero créditos Con los bancos Tenía un crédito Pues pequeño Con Con Nisho Y Y Estos japoneses Que los habían Apoyado desde el principio Pero pues era De todas maneras Un crédito pequeño Todos los bancos En Estados Unidos Pues le cerraron Las puertas Solo había Un banco Que cada vez Que Phil Knight Iba Les mostraba Los balances Alegaba Peleaba con el Director comercial Del banco Con el Con el director Del banco Finalmente el banco A regañadientes Siempre le prestaba Plata a Phil Knight Pero Knight Siempre colgado Con los Con los Pagos Y hasta que Finalmente el banco Le dice Viejo hasta aquí Llegamos Estamos mamados De ustedes De que Siempre es lo mismo El banquero Siempre le hablaba De mire su patrimonio En el balance Mire su caja Usted no tiene caja Usted siempre Tiene pérdidas Usted Su empresa No es viable Le decía El banquero En ese momento Pero pues Phil Knight Siempre tuvo Como ese angelito Que fue Sumeraggi Que fue el que Financió Como todo este Crecimiento Y empiezan a pasar Cosas increíbles Y es que La marca Nike Se empieza a posicionar Muchos atletas Reconocidos Empiezan a utilizar Estas zapatillas Y pasa también Que en los Por allá En los Juegos Olímpicos De 1972 Si no estoy mal Tres Campeones Olímpicos Pues Llevaban puestos Los zapatos Nike O sea Por primera vez En la historia Un medallista Olímpico Había portado Estas zapatillas Nike Pues esto se empieza A volver Obviamente Pues un revuelo Todo el mundo Preguntando Que es esto Que son estas Zapatillas Y todo Y Phil Knight Empieza a soñar Como siempre Como todo visionario Como todo gran Empresario Él empieza a soñar Y empieza a decir Oiga Pues si nosotros Le vendemos Zapatillas De atletismo A corredores De maratones Y de carreras De 100 metros Y todo Pero ¿Qué pasa si La gente Empieza A utilizar Estos zapatos Estos tenis Para ir a la oficina Para ir a caminar Para ir a correr Pensemos A ver Pensemos En la época En 1970 Bill Bowerman Le dice un día A Phil Knight Oiga Estoy escribiendo Un libro Sobre jogging Sobre correr Aprender a correr Y técnica de correr Y Phil Knight Le dice Huevón Pero estás loco ¿Quién carajo Se va a leer un libro Sobre cómo correr? O sea Correr en esa época No es como correr Hoy en día Como lo conocemos Hoy en día Uno sale A las calles de Bogotá En las mañanas Todo el mundo está corriendo A las calles de Ciudad de México Todo el mundo está corriendo En Washington En Nueva York En el mundo entero Todo el mundo sale a correr Hoy en día Eso no era el caso En 1970 Correr era para un par de locos Atletas Que les gustaba correr Y punto Pero nadie Digamos en esa época Es difícil entender Cómo eso no era parte De la cultura Pero este visionario También como Bill Bowerman Decía Es que correr No es sólo para corredores Correr no es sólo Para atletas Correr es vida Correr es salud Correr le ayudaría A mucha gente A mejorar Muchos aspectos De su vida Y pues Para sorpresa De Phil Knight Sale el libro De Bill Bowerman Y vende Un millón De copias En Estados Unidos Poco a poco La gente Empieza a correr El caso es que Phil Knight Fue el primero Como que Visualiza A todo el mundo Utilizando Tenis Nike O zapatos Nike Para ir a la oficina Para salir un domingo Para ir a la calle En fin Fue como el primero En que pensó Que esto podía ser Realmente grande Y empieza En ese deseo De crecer Y de crecer Aceleradamente Y financiar Su crecimiento Empieza Ese miedo Que tiene Todo empresario Cuando tiene Una empresa privada Y le dicen Viejo La única manera De sostener Este crecimiento Acelerado Es con una salida A bolsa Es vendiendo Una participación De su compañía Al mercado público Y sacando acciones ¿Sí? Entonces el tipo Dice No Nunca en la vida Voy a salir a bolsa Nike siempre va a ser Una empresa privada Yo no quiero perder El control Se dañaría la cultura Yo no quiero Que tener que Responderle a nadie Pues él tenía Un par de inversionistas Y un par de personas Que le habían hecho Unos préstamos Y él dijo Si con 10 personas O 20 personas Que le tengo que responder Por esa plata Es un dolor de cabeza Y no duermo Yo no me imagino Teniendo que responderle Al público Por lo que yo hago Por las decisiones Que tomo Por lo que hace Nike Y además Yo soy una persona Suplamente tímida No, no y no No vamos a salir a bolsa Pero realmente El crecimiento Desbordado de Nike Llega un momento Donde esto se vuelve Inevitable Pero Por allá En 1980 Uno de los empleados De Nike Le dice Es que venga Usted tiene miedo De perder el control Pero hay una manera De salir a bolsa Que lo han hecho Muchas compañías En los últimos meses O en los últimos años Y es con diferentes Tipos de acciones Acciones preferenciales Acciones tipo A Y acciones tipo B Unas acciones Que tienen Voto dentro De las decisiones De la compañía Y otras acciones Que simplemente Tienen réditos Por lo que genera La compañía Vía dividendos Pero no tienen Ni voz Ni voto En las decisiones Que se toman En la compañía Para Phil Knight Esto fue como un Como un momento De luz Donde dijo Perfecto Si yo no tengo Que ceder El control De esta empresa Pues entonces Para adelante Con la salida a bolsa Entonces Arranca todo este proceso Para los que no conocen Lo que es un proceso De salida a bolsa En una compañía Prácticamente Uno va a un banco Le vende la compañía Un banco de inversión Ese banco de inversión Valora a la compañía Dice más o menos Cuánto debe costar La acción de la empresa Y toca presentarle esto Ante las autoridades Competentes Digamos Ante La super financiera En este caso La SEC En Estados Unidos La que regula Todo el tema De la salida De O de la venta De una participación De una compañía Privada a bolsa Y se hace Lo que se conoce En el mundo De Wall Street Y en el mundo De las finanzas Un road show Y un road show Literal es Irse de shop No de shopping Sino irse Como a vender La compañía A distintos inversionistas Inversionistas Institucionales A bancos Etcétera A contarle al mundo Literalmente Como Qué es Nike Cuánto vende Los márgenes Que tiene Las proyecciones De ventas Su estrategia Su propósito Los empleados Etcétera Esto se llama Como un proceso De venta Previo A la salida A bolsa ¿Vale? Entonces Arranca este road show Que es Supremamente exitoso Y Phil Knight Le dice A la banca De inversión Mire Nuestra acción Vale Piense Pase lo que pase O piense lo que piense usted Y en sus proyecciones Y lo que sea La acción vale 22 dólares 22 dólares por acción Finalmente La banca de inversión Le dice Listo Phil Salimos A 22 dólares Por acción Y el 2 de diciembre De 1980 Sale esta empresa Nike Dato curioso Ese mismo año Salió Apple También A bolsa O O estaba pensando Apple en salir a bolsa Y Phil Knight decía Si esta empresa Apple Que tampoco nadie la conoce Va a salir a 20 O 21 dólares Por acción Nosotros también Deberíamos salir a 22 dólares Por acción Porque eso es lo que vale Nuestra compañía Y pues sale Sale Nike a bolsa El 2 de diciembre De 1980 Y La salida a bolsa Pues es todo un éxito Y es muy bonito Como él lo cuenta Porque él dice Me acuesto Esa noche Con mi esposa Ninguno hablaba Y él le dice Mi amor Mañana Mi patrimonio vale 100 Creo que eran 148 millones de dólares Algo así Al otro día Él se levanta Mañana lluviosa En Oregon Y él tiene una reflexión Y dice Antes no valía nada Hoy valgo 148 millones de dólares Y se le empiezan a venir Todas esas memorias De su padre Diciéndole Pues que era un payaso Que cómo se iba a poner A vender tenis Que él no había ido A la universidad de Stanford Para dedicarse A ser un vendedor De zapatillas De atletismo Que se pusiera serio Que él tenía que ser Es contador Un gran Un gran empleado Una gran multinacional Y todos esos rechazos Que había tenido En su vida Y todo lo que le había costado Y las mil úlceras Y trasnochos Y los dobles trabajos Y la trabajada en PricewaterhouseCoopers En la mañana Y en la noche En Blue Ribbon La demanda con Onitsuka Se le empiezan a venir Como todas esas memorias Y dice Sí, hoy soy un hombre millonario Porque hoy salimos a bolsa Pero nada ha cambiado Y lo que sigue es Un deseo al revés Por hacer de Nike Una compañía memorable Y una compañía Que deje huella Y una compañía Que le cambie La vida A las personas Y ya para cerrar Quiero leer Una de las partes Del libro Que más me gustó Porque es una reflexión Muy bonita Que hace Phil Knight Sobre lo que significa Ser emprendedor Y lo que significa Ser empresario Y dice lo siguiente En algún momento De finales De los años 70 Redefiní la idea De ganar La llevé Más allá De mi definición Original De no perder De seguir con vida Ya no bastaba Con sostenernos A mí O a mi empresa Como le ocurre A todas las grandes compañías Queríamos crear Contribuir Y nos atrevíamos A decirlo En voz alta Cuando haces algo Cuando lo mejoras Cuando lo ofreces Cuando aportas una cosa Un servicio nuevo A la vida De un desconocido Y consigues Que este sea Más feliz Y más sano Como debería hacerse todo Aunque rara vez ocurra Estás participando De manera más activa En el gran teatro De la humanidad Más que limitarte A vivir Estás ayudando a otros A vivir más plenamente Y si eso es un negocio De acuerdo Entonces Llámenme Empresario Buf Es una de las frases Del libro Que más me ha marcado Como dice Phil Knight Si ser empresario Es cambiarle La vida A las personas A través de un servicio O un producto Pues entonces Sí Llámenme Empresario Porque de eso Se ha tratado Mi vida Nike No es una compañía De zapatos O de ropa Es una compañía Que le ha cambiado Y ha transformado La vida De millones de personas Para cerrar Quiero darles Unas cifras Este libro Es la historia Desde 1900 Digamos Arranca en 1962 ¿Sí? En 1962 Y termina En 1980 O sea es como La historia De esos 18 años Desde que nace Nike Y viaja Phil Knight A Japón A conocer Unitsuka Hasta 1980 Que sale a bolsa La compañía Digamos ahí Para la historia De Phil Knight Bueno Ahí para el libro No la historia De Phil Knight Él sigue siendo Presidente de la compañía Él se retira Por allá En el año 2004 2006 Y pues de ahí Se convierte En presidente De la junta Y digamos Hoy es presidente Emerito Presidente honorario De Nike Él todavía vive Pero Pues ya Obviamente Pues ya no está En el día a día De la compañía ¿Qué es Nike Hoy en día? ¿O qué ha creado Que ha logrado Crear este señor Que tuvo una visión Por allá En 1962 En una obsesión En una clase De emprendimiento En la universidad De Stanford Hoy en día Nike es una empresa De cerca de 78 mil empleados 78 mil Personas Trabajan En la compañía La acción Vale 106 dólares Pues digamos Han tenido Varios Splits Stock splits Pero recordemos Que salió En 22 dólares Hoy vale 106 dólares La compañía La acción Perdón Y la compañía A ese precio De acción Tiene una capitalización Bursátil O un market cap De 166 mil Millones de dólares Si es una cosa Brutal Lo que ha logrado Conseguir Phil Knight La fortuna De Phil Knight Que cuando salió A bolsa Era de Ciento Creo que era 140 millones De dólares Hoy en día Phil Knight Tiene una fortuna De 39 mil Millones De dólares Piensen en eso De 140 millones A 39 mil Millones De dólares Es lo que vale La fortuna De Phil Knight Es uno de los hombres Más ricos Del mundo Debe estar entre Los 20 hombres Más ricos Del mundo Y pues Claramente Nike Es una empresa Emblemática Una de las marcas Más queridas Por los deportistas Él habla de Obviamente Pues la relación Que ha tenido Con los grandes Deportistas De toda la historia Caso Michael Jordan Kobe Bryant LeBron James Michael Johnson El atleta Tiger Woods Tiger Woods Obviamente Un ícono De Nike Rafael Nadal Pete Sampras André Agassi Todos los deportes Digamos En todos los deportes Él ha tenido La gran fortuna De conocer A estas grandes Leyendas del deporte Y Phil Knight Dice Hoy en día Estos deportistas Son como mis hijos Realmente Los quiero a todos Como mis hijos Y como Nike Pues Su hijo Más preciado De todos Pues Esta es la historia De esta gran compañía Que una persona Por allá En Portland Oregon Como en sus propias Palabras Él lo dijo Al principio Donde no pasaba Absolutamente nada Donde no se había Creado Absolutamente nada Una persona Logró soñar Y logró visualizar Lo que es crear Una gran compañía Un librazo De verdad Es una historia Apasionante Súper inspiradora Para los que nos gustan Este tema De la empresa De la empresa Del emprendimiento De la creación De las historias Empresariales No dejen de leer Este libro Lo que les acabo De contar Son 400 páginas Resumidas En 40 minutos Pero sin duda Hay muchas más Cosas por aprender En este libro De verdad Yo me lo leí Prácticamente En dos días Porque me Me capturó O sea Capturó mi atención Desde el momento Uno Y es una gran Historia empresarial De una persona Que con nada Realmente Con un préstamo De su papá De un par de dólares Logró crear Este emporio Que hoy es Nike Con esto cerramos Nuestro live De domingo Ojalá hayan quedado Un poquito más Motivados Con un poquito más De ganas De leer el libro No solamente Sino de De emprender De crear De echar ideas De eso se trata De aprender De los mejores Empresarios De toda la historia Próximo domingo La historia De estos señores La historia De Airbnb Tres grandes Emprendedores Liderados por Brian Chesky Su fundador Vamos a hablar De cómo una empresa Está revolucionando La manera Pues el sector Hotelero Prácticamente La manera Como nos hospedamos Cuando viajamos Una empresa Supremamente golpeada Por todo lo que Está pasando Con la pandemia Pero Una historia También apasionante De unos Ingeniosos Que están Revolucionando También el mundo De los negocios Y que Próximamente Estoy seguro También saldrán A bolsa Así que muchas gracias A todos por conectarse Nos vemos el próximo domingo Siete y media De la noche Ya saben Club de lectura Mis propias finanzas A leer La meta Es acá leer Por lo menos Un librito a la semana Una gran historia A la semana Dejar Muy buenas enseñanzas Para que todos Empecemos A tomar nota A aprender De los grandes Mentores En la vida A través De la lectura Muchas gracias A todos Por conectarse Nos vemos El otro domingo Siete y media De la noche Un abrazo Para todos Y espero Les haya gustado Este live Y esta gran historia De Phil Knight Y de Nike Saludos Un abrazo Muchas gracias Muchas gracias